Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y sí chicos, ha vuelto la familia peluche Bueno, esta vez no hemos tardado tanto, lo que pasa es que bueno, pues Yo soy Sofía Os está costando mucho llegar a los likes y bueno, pues Si no llegamos, pues es lo de siempre, ¿no? Pues tenéis que llegar Así que, hoy vamos a ver familia peluche viaje a Cancún, ¿vale? Es uno de los vídeos que más nos han recomendado, no sé por qué No sé que tendrá este viaje a Cancún, pero Ha sido súper recomendado por la gente Porque la gente decía, no, pero saltaros este e iros a viajar a Cancún, no sé qué, tal Pero bueno, ya sabéis que nosotros seguimos una línea Y ya estábamos viendo capítulo por capítulo Capítulo 20, Viaja a Cancún Vamos a abrirnos un poquito al final, que es la idea Y os tenéis que suscribir al canal, ¿verdad? Sí, os tenéis que suscribir al canal y seguirnos en nuestras redes sociales Para enteraros de todo lo que pasa en nuestras vidas Eso es, así que os estará por ahí por la descripción No os hagáis un caso, os suscribís si no lo estáis Y vamos a ver la familia peluche Viaja a Cancún, let's go Ok familia, pues como siempre Vamos allá con el video, let's go Ya me muero por conocer el mar de Cancún Ya ves, qué bueno que te convencí de no tirar tu dinero en tonterías A ver Yo creo que comprarle un respirador artificial a mi abuelita No hubiera sido una tontería Claro que sí No hubiera sido Dios decide cuándo se va a morir tu abuelita Tú no tienes que interferir en sus decisiones Bueno sí, pero Y si Martín y Federica se enteran que en lugar de ir a Huimanguillo A la Convención Internacional de Exportadores de Zarapes Nos venimos aquí A ver chavas en tanga en Cancún Nos colgarían A que vienen solitos A mí no A mí me castrarían Pero el riesgo lo vale Piensen todas esas turistas hermosas, bronceadas, boludas Boludas Tienes razón Boludas Estar seguros que no nos falta nada A que te digo una lista A ver, a ver Pagar la reservación del hotel Vale Esconder en la maleta el dinero que me dio el güey de Flavio Ahí es de cariño Ya Comprar globitos por si hay fiesta Ya Sobornar a Ludoviquito porque no soy yo haciendo los planes de este viaje No ¡Ludoviquito! ¿Tú crees que Ludoviquito me agarró? Espérate, ¿qué? No Ah, vale, porque sabe la verdad Claro, claro Ludoviquito me adora No va a echarme de cabeza Verás Va a saber que de su boca no saldrá una sola palabra de esto Ya Vamos a ver Ahí va toda la familia Sí Magni peluches Claro que estoy segura, mamá Si yo lo soy Mi papá le dijo a Flavio que iban a ligarse chavas en Tanga Cancún Pero que solo dijera que iban a una convención a Winmanquillo ¿Tú crees? Y también hace una semana le dijo a Flavio Que inventara dolores de cabeza porque necesitaba guardar muchas energías para Cancún Fíjate no más Digo Flavio Y yo que ya le había comprado una bombita como la de Andrés García Se han llevado hasta... a la chacha Y Miguel Luis Estamos volando ahorita en el sureste Más que nada la temperatura está a unos 35 grados más que nada Pero bueno Más que nada No se despeguen Porque ya casi estamos llegando a Cancún No se despeguen No se despeguen Espero servirles como ustedes se merecen otra vez En su vuelo Magni Peluches En su vuelo Magni Peluches 775 Que no es el vuelo 750 Vuelo 750 Ah, 55 No, 750 750 750 775, ¿no? 10, 7, 750 Ya, debe sus coordenadas Las coordenadas que estamos viendo en este momento es De la torre de control De la torre de control 50, 90, 100 50, 90, 100 Más o menos de... Su altitud ¿Aptitud? 50 50 50 50 50 El piloto no tiene ni idea, ¿eh? 10 minutos después, sanos y salvos Todo el mundo ha ido ¿Vale? Pobre yo todo, ¿eh? Junior cargando todo Ay, que comiste mucho, señor Pues sí, pero es que mi mamá me dijo Atázcate, mi hijito Porque la comida en el avión es gratis ¡Qué emoción! De veras que tu hermana Lucrecia es una santa Mira que pagarnos a todos el boleto a Cancún ¿Nada más para que encontráramos a nuestros maridos? Bueno, en realidad no hizo para que yo encontrara a Ludovico y lo castre La única condición es que le lleve las fotos Ay, de veras que no lo quiere ni tantito, ¿verdad? No Ay, él me cae muy bien tu marido Sí Bueno, si fuera mi cuñado, también lo odiaría Ay, y si fuera mi marido, también lo odiaría Ay, y si fuera mi papá, también lo odiaría No, hombre, si fuera mi patrón Ya, ya Hola Soy Federica Peluche Y ahí Ah, sí Sí, 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 permítame Por aquí tengo una reservación Aquí está Con cargo a la tarjeta de crédito de Ludovico Peluche ¿Dónde está él? Aquí Él es Ludovico Peluche Ah, pues es una reservación para una habitación muy económica y accesible No, 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 yo no quiero ninguna habitación económica ni accesible A nosotros denos lo mejor, quiero la suite imperial Bien, déjame checar La suite imperial ¿No crees que deberíamos de tomar la, pues, la, 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 la No, no deberíamos de tomarla, no No, porque venimos en una misión de justicia Venimos a pelear por nuestros maridos ¿Tú crees, Martina, que cuando Mike Tyson va a pelear se hospeda en una habitación de precio accesible? No, no, pues no No, no, entonces sí, sí, tomará Sí Muy bien La cara que van a poner cuando nos vean en la habitación Botones Lleven las maletas a la suite imperial Va a ver la suite imperial Ya sé por qué les dicen botones No, yo no me pillé No, ¿qué hay aquí? Unas botas gigantes Ah, claro Vale, yo estaba buscando los botones pequeñitos y el precio no tiene No, no, no No, las botas Mientras tanto A ver Empezamos Buenas Muy buenas Ay, se nos descompuso el coche ¿Nos puede ayudar? Ay, sí, hombre, necesitamos un mecánico No, niña Si quieres, súbanse Yo no les puedo ayudar Tengo que llegar a Cancún Ay, oiga, pobrecitas Espérese tantito Nosotros sí podemos ayudarlas, ¿eh? Verás Ay, qué lindos ¿Y qué hacen aquí tan solitas, eh? Pues estamos esperando a dos chicos guapos Para irnos los cuatro a nuestra playa privada Nadar desnudos Y vivir unos días de lujuria desenfrenada Sí Pero como se nos descompuso el coche No nos podemos ir Ey, niños Ya vámonos Espérese No se preocupen Nosotros nos vamos a ayudar, ¿eh? Ey, niños O se sube O me voy Se van sin ellos Si traes tanta prisa Ya vete Ah, pues me voy No, las maletas Las busco y no las miro Adiós Las maletas ¿En qué estábamos? La maleta Espérese Espérese F No maletas Ya, ni modo No te preocupes Al fin y al cabo No vamos a necesitar ropa ¿No ves que vamos a estar desnudos? Ya, es que lo peor es que no se refieren a ellos dos Nuestro dinero Recuerda que yo te convencí de que lo compartiéramos Pero tampoco te preocupes porque no vamos a gastar ¿Que no ves que vamos a casa de estas chavas? Muchachos Ay, apúrense Sí, ya me urge que nos vayamos Para poder quitarnos la ropa Y nadar Y el calosito Y... Verás ¡Guau! ¡Cancún es increíble! Ludoviquito parece los chicles de melón No, no nos podemos distraer con todas las maravillas que nos ofrece un paraíso como este Primero tenemos que encontrar a nuestros esposos No soy Martina Pero mi intuición femenina me dice que están en el mall Perdidos entre las ofertas de zapatos Vestidos, partes de baño No cabe ningún tipo de duda Es muy probable Se quiere ir al centro comercial Ya, ya, ya Y en el mall uno puede ahorrar mucho con tantas ofertas Claro Tienes razón Pues vámonos ahorita antes de que nos cierren Sí Pfff ¿Cómo creen? ¡Liño! 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 ¡Espérenme! Madre mía Pobre Vivi la que le cae A ver, dale A ver Los van a dejar ahí tirados Sí Estamos esperando a los dos chicos ¿Qué? ¿Qué les dijimos que estábamos esperando a los chicos guapos para irnos a la playa a vivir unos días de lujuria desenfrenada? ¡Ay, mira! ¡Ahí vienen! ¡Ay, por qué se tardaron tanto! Oye, es que nos cansamos de caminar hasta allí buscando mecánico Y como vimos que ya teníamos mecánico arreglando el carro Pues nos quedamos a tomar la cerveza ¡Ay, sí! Es que estos amables mecánicos nos compusieron el coche y no nos van a cobrar nada ¡Ay, sí! ¡Qué lindos, eh! Pero, ¿verdad? Bueno, mi amor, vámonos Ya quiero llegar ¡Pero! ¡Vámonos a dejar! ¡Pero! 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 ¡Cagaste! Madre mía Eso te va a pasar si me quieres poner los cuernos Unas mamasotas Desnudas Y enlujuriadas Cuatro horas después A buenas horas Andando hasta Calcún Bueno, a saber dónde estaban, ¿no? Pero... Mira, mira, seguro aquí nos pueden dar información para encontrarlos Ay, disculpe señores que estamos buscando a dos hombres Y uno de ellos es... Olvídelo Ya los encontramos No van a ser ellos Era obvio Es que perdimos a Flavia y a Ludovico Nuestros hijos Son nuestras mascotas Son un par de changos baratos Ay, ¿dónde estarán? Un par de changos baratos Cancún 40 kilómetros Puja X puja 60 kilómetros Ludovico, ¿qué hacemos? No tenemos dinero No tenemos ropa Todo lo dejamos en la maleta que dejamos en el camión Pues sí Me estuvo por andar de coqueto Ahora resulta que yo tengo la culpa Y claro Camina Que todavía nos faltan 40 kilómetros Ludovico, yo estoy muy cansado Llevamos 20 kilómetros caminando toda la noche Estoy cansado, jefe Sí, pero no porque nadie se detenga en esta carretera A darnos un aventón ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué necio eres! ¿Por qué no hay nadie? Viene justo un coche A ver El destino Qué miedo A ver Verás No querés que te deje ponerme bronceador en las piernas No No Sí, la alagra está pasando súper mal Me estoy pasando estos momentos tan difíciles Ay, Martín, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una angustia y una incertidumbre como las que hoy aquejan mi alma Yo veo a Vivi, pero no veo a los otros dos Vivi, tu papá no está metido en un problema Está metido en un problemón Mira, que mentirme a mí A mí Federica daba los de peluche Federica daba los de peluche ¿No creen que deberíamos ir a buscarlos? Ay, Vivi Tu papá va a llegar a este hotel Porque en este hotel hizo su reservación Sí Sí Y si no han venido a dormir Es porque de seguro están en el hotel de algunas golfas Claro Claro, además yo estoy muy pendiente buscándolos ¿Qué tal si tu papá es ese güerote físico-culturista que está en el parachute, mi hija? Claro ¿Qué tal si Flavio se disfrazó de aquel lanchero, de aquel lanchero, petacón? O de aquel turista europeo de ojos azules y muslos mordibles, mi hija? Muslos mordibles ¿Qué? ¿Qué? Intégrate, mi hijita Intégrate Mejor voy al lobby a ver si veo a mi papá Sí, mejor Ay, tu hija Oye, ma, ¿no has dicho a Junior? Mijito, ¿no estabas jugando con él? Sí, ma, pero es que lo enterraré No, ma Y ya no lo encuentro, ya lo estuve buscando Ay, otra vez volviste a perder a tu hermanito, mi hijito A ver, dame esta pala, yo voy a buscar Mira, pobre Junior Lol, ¿has visto cuánto soy yo? Sí Oiga, ¿y falta mucho para llegar a Cancún? A ver No, solo faltan como 25 kilómetros Eso quiere decir que a esta velocidad llegamos en... en unas 6 horas No, no, a mí va la gente corriendo más rápido Estaba borrando Se estropeó No tenía referencia Verás Me falta gasolina o algo No, no ves que ha salido un burro del... Ah, ah, va, es verdad Del motor Vale ¡Chin-chun-quaz! Se le está descuajaringando Voy por un cerrajero Voy por un cerrajero ¡Venme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lol! ¡Que se van con ellos! ¡Ay! ¡Dame un momento! ¡Aaah! ¡Delantito! ¡Ay! ¡Madre mía! Pero si puede salir por la otra puerta Ya ¿Es por donde entraron? ¡No! A esto no le pone bronceador ni su padre A esa carne a Junior ya Ya les dije que acaban de comer Y se pueden vomitar Espérense un rato Lo típico Que no Que acaban de comer Y se pueden vomitar Espérense un rato ¿Ya? ¿Ya? ¡No! ¡Ya vayanse, vayanse! ¡Que me desesperan! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahora solo espero que no vayan a... A vomitar Esa noche No No Mamá, ¿tú crees que vas a encontrar a mi papá en esa discoteca? ¿Y vestida así? ¡Claro, Vivi! ¡Qué mejor lugar que un antro para encontrar a lo jurioso de tu padre! ¿Verdad, Martina? Sí, 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 Vivi, sí Sí, sí Seguro están en uno de esos lugares de perdición Y ahora Vamos a tener que ir, tu mamá y yo A recorrerlos todos ¡Todos! Aunque terminemos a las 7 de la mañana y nos desvelemos a ritmo Sí No importa todo lo que nos tengamos que divertir, mi hijita Con tal de encontrarlos ¿Sabes que ya vamos? ¡Qué problemón! Te has tocido ahí No, no Sí Me siento como el adorno que trae este viejito en el retrovisor ¿Cómo? Me siento sudado Los otros aquí tan lejos Y mientras nuestras pobres esposas han de estar sin poder dormir Sí Tal cual, sin poder dormir están, ¿eh? Pero no en el sentido que ellos piensan Al amanecer Vuelve el otro No creo No te preocupes Sí Ahorita te doy algo de beber ¡Qué asco! ¡Qué asco! Gracias Ah, mira, pues sí Perdón que me tardé tanto Pero es que las 3 chavas que me dieron el aventón Estuvieron insaciables ¡Me hubieran ayudado! Listo, ya quedó Ya se pueden ir Pues yo ya me voy de regreso Pero si ustedes quieren Pues se pueden ir caminando Oye, pero usted iba a Cancún, ¿no? Ya fui Sí, pero ya tuve lo que quería Ya vuelve a casa Ya solo nos faltan 20 kilómetros para llegar No es mucho, ¿no? Sí, además es más rápido que ir con la carcacha Eso sí Joder Van a llegar cuando se van a regresar Mientras tanto Sí Má, no me quiero meter en la alberca porque hay mucha gente Junior, ya te dije que no comas en la alberca porque vas a... ¡Vomitar! ¡Vámonos! ¡Vamos, chiste! Ya no hay gente No hay gente que se está saliendo la gente para que te metas ¡Órale! ¡Aquí es la puerta más calientita! Por favor, si me quiere poner, por favor, se lo pido No, a un hombre Por favor, póngame un poquito Póngame el en el que yo a su casa o lo que quiera Por favor, se lo pido Por favor, por favor Nadie le pela ¡Oh, tía, han llegado! Por fin llegamos Al menos tenemos las reservaciones pagadas ¡Salud, salud, salud, chas! ¡No, no! ¡Ay, aquí se ha echado sin tangas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Son sus mujeres! No como los jamones que dejamos en la casa No son ellas Que sí, ya verás ¡Hola, preciosas! ¿Ves? Ah, sí ¿Ludovico? ¿Federica? ¿Flavio? ¿Martina? ¡Federica! ¡Al fin te encuentro! En cuanto supe que te habías venido a Cancún Dejé la convención y todo Por venir a buscarte Mi amor, yo te lo puedo explicar todo ¡Ay, sí! Sí, explícaselo, Flavio ¿Les explico? Sí No, lo vas a... Lo que pasa es que Ludovico me convenció de venir aquí a Cancún No, 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 no No hay por qué explicarles la verdad Y por qué lo importante Es que estamos juntos de nuevo Y que nos fuéramos una familia ¡Ay, sí! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Cangrejo atarantado! Sí, cangrejo atarantado Lo que hemos sufrido en esta increíble vida Sí, sí, sí Mientras ustedes se divertían de lo lindo Pero si este ha sido el peor viaje de mi vida Nos las hemos pasado sin comer Sin dinero Sin mujeres en tanga Sin... Sin ti, Martina Sí, sin ti, Martina Digo, sin ti, Federica Sin ti, Martina Ay, te hay que perdonarlos ¿Perdonarlos, Martina? Pero ahora que aparecieron Ya no podemos ir a buscarlos A restaurantes llenos de galanes Ni a la disco de anoche Ay, patrón, dice el joven Que si entonces sí se va a subir a la banana ¿El joven que está ahí en la playa? No, el que está allá en el bar Dice que es el joven de la discoteca de ayer ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Qué, qué? ¡Perdonado! Que sí se va a subir en la banana Oiga Y si usted no se va a subir a la banana Entonces no me puedo subir yo, ¿eh? ¿De qué banana habla? ¿De qué banana? Ay, por fin en casa Ahora sí, todo vuelve a la normalidad Sí Sí, mi amor Oye ¿No se nos olvidó nada? Un niño Sí Ludo Viquito ¿Y Junior? Ahí Ah, sí No, no te preocupes En el módulo de información Me dieron una maleta con ropa y dinero Que encontraron en un camión Al nombre de... De... De un tal Ludovico Peluche O sea, yo Gracias Ah, y por favor dile a la maestra Que voy cuando se me acaba el dinero Yo también los extraño, bye Chiquita, ¿te puedo agarrar un chicharrón? Sí, mi amor Sí, mi amor Te los albures, tío Te puedo agarrar un chicharrón Cancún, Cancún Cancún, Cancún, Quintana Roo Con tus playas, tus caminos Tus mujeres, tus hoteles Con el mecho, mis cócteles Contorreando a las mujeres Cancún, Cancún Cancún, Quintana Roo Con tus playas, tus mujeres No, no Estás corriendo Estás corriendo Familia, hasta aquí el capítulo 20 Viaje Cancún Al final, los pobres maridos Que iban nada más a pasarlo bien Mirad lo que han sufrido Pobres hombres La verdad me compadezco de ellos No quisiera estar en su situación Mala suerte tuvieron Encima el viejito se fue con las morras Y ellos no Cuando se iban ahí con las morras Yo también me voy a ir con un viejito Bueno Adelante Dejen su like a su familia Para más Familia Peluche Suscribanse si no les está muy importante Y nos vemos Mañana comas Chao Es el plaz, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta tu clase impartida No, 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 no